Y aquí pueden ver cómo está con esa cara así como rara, ¿no? Así como... ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Hey! ¿Qué pasa, trampa? ¿Cómo están? Y bueno, en este video me tocó jugar con puro imbécil Vamos a fumarnos todo el pasto de Fortnite ¡Ajajaja! ¡Aaah! ¿Qué es eso? ¡El Capitán América! ¿No te fumarás nada de pasto, Thanos? ¡Claro que no! ¡Nosotros nos lo fumaremos primero! Un buen día de compras en este barrio peligroso ¡Aaah! Pero bueno, vamos a ponernos bien plasmidos O sea, por ejemplo, yo soy mexicano y yo creo en Quetzalcóatl O sea, yo le rezo a Quetzalcóatl todos los días porque es nuestro dios O sea, le hacemos tributos todos los días Así que, por si no lo sabían Yo soy de México y ahí adoramos a la muerte ¡Me persigue un cubo! ¡Me persigue un cubo! ¡Cámara! Oye, ¿y pues a dónde se fueron los noobs? No sé No, pues yo tampoco Ya nos cargó la santísima, güey ¡Oh! ¿De dónde salió? ¡Pum! ¡Oh! ¡Oh! Muere Calculemos los tiros ¡Pelea de inválidos! ¡Oh! 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 ¡Enfrentense al turbo! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No pueden hacerme esto! ¡Órale! ¡Hay un Skull Trooper! Pero pues me quiero, me quiero aventar aquí ¡Ah! 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 Finalmente la teoría número 4 Va a salir un churro de pasto gigante del agua O sea, así literalmente Va a salir flotando Este churro de pasto Va a caer encima del mapa Va a partir el mapa a la mitad ¡Oh! ¿Pero qué estás haciendo? ¡Ah! ¡Bum Esponja! ¡Vamos a prender los churros con la lava! ¡Vamos a prender los churros con la lava! ¡Wow! Sí, sí se parece, ¿no? O sea, bueno, vean esta foto Y pues como que... Pues como que sí, sí, sí se parece Según yo sí se parece Pero... ¡No se parece! Digamos que se puede ver el sonido Que... O mejor ya me callo Porque van a empezar ¡Eh! Dijo que se ve el sonido ¡Jejeje! Sí... ¡Uh! ¡Grito de victoria! ¡Hulo humano! Creo que haría erupción ¡Ah! Y aquí pueden ver Cómo está con esa cara Así como... Rara, ¿no? Así como... ¡Ah! Muy bien, solo quedan 11 en el mapa Y mi equipo se le está rifando ¡Oh! ¡Se nos mete la lava! ¡Se nos mete la lava! ¡Urále, entre el eliscar, perro! ¡Ayúdeme! ¡No veo nada! ¡No veo nada! Me parece que no Pero bueno ¡Se van a morir todos! ¡Woo! Genial Nos estamos acercando a Thanos Vamos a matar a Thanos ¿Es Thanos o es el Anos? ¡El Ano! Hay un jugador de Brasil Que se llama El Ano ¿Por qué el cuervo cruzó la calle? ¡Pues para llegar al otro lado! ¡Ah! ¡Ah! Esta ya es la ronda 3 ¡Ah, mira! ¡Una escopeta de tambor, Morán! Esta por creer Sí tiene 50 balas Este es aún más mata-zombis Que la escopeta mata-zombis También cuenta la leyenda Que si ves esta tele Exactamente a las 3 de la mañana Se te aparecerá El osito de peluche Asesino del pasado ¡Ah! Por cierto, les aviso Que si se asustan fácilmente Cierren este video Porque no me hago responsable Por el trauma de la infancia Que podrán Y posiblemente Sufrirán Después de ver Estas fumadas Así que Bueno Si siguen aquí ¡Qué bueno! Y si no Ni siquiera están escuchando esto Así que ¡Vamos a ponernos bien plasmidos! Pues ahora la tormenta Está bajando de 5 Y yo estoy reviviendo mecos Estoy reviviendo noobs Que se quedaron en la tormenta Pictudurria No Pictuduria Así decía Así decía Porque luego me van a decir ¡Dijo Picturia! No, no puede ser Gracias por tirar todos los árboles Y revelar tu ubicación Déjame adivinar Escuela pública Hoy tenemos a uno ¡Pum! ¡Muere! ¡Órale! ¡Tenle a la minigun! Y aquí tenemos que esperar A que salga el carrito ¡Grito de victoria! ¡Sí! Yo creo que Los programadores de Fortnite Estaban conversando Y dijeron algo así como Oye Pero pues ahí se estiró la textura Repáralo ¿Se estiró la textura? Pues estírame esta Sí, aquí estoy completamente protegido Vamos por el último ¡Montarle al Stormbreaker! Dilatanos que mi Stormbreaker Tiene un palote El brazote de Groot Bueno, ahí está Ahí está el vato allá ¡Oh! Ya lo mataron ¡Claro! O sea, ni siquiera lo voy a revivir O sea, está tragando Todo el chile tragable ¡Ya se lo cargó el payaso! ¡Ya se lo cargó el payaso! Ok, lo siento No, es que pues en la mañana Comí payaso Y pues ¡Soy chistoso! Pueden ver ustedes Que realmente el osito de peluche Dice ¡Ay, miren! ¡Hola! ¡Hola! ¡Soy un osito de peluche! ¡Soy un osito de peluche! ¡Y no mata a nadie! Pero es un maldito asesino Así que vamos a matarlo Muy bien Estamos empujando la pelota Para llevar la segunda sombrilla Así que vamos a estar No, no te vas a salir ¡No te vas a salir! ¡No! Hello darkness my old friend I've come to talk with you again Pinche pelota estupida ¿Tú qué me ves? ¿Por qué me disparas pedazo de estupida? ¡Se atoró el jefe! ¡Cámara! ¿Acaso ese es un cerdo? ¡Ese es un cerdo! ¡Pusieron un cerdo! Nos está dando esa mirada de Ayúdame, me acaban de asesinar Y tenemos que poner este carrito Y brincar ¡Ajá! ¡Vamos para allá! ¡Pácatelas! Que se me afronta ¿Qué clase de drogadicción es esta? No tengo idea Pero bueno Es una pizza flotante Disparándole a hamburguesas flotantes En medio del espacio Y todos los seres humanos Eran bienvenidos a ver La gran colección De los grandes huevos metálicos De Kevin Me estás dando miedo, Chucky No, Chucky Eso no es para chupar Aguátenme ¡Espérense! ¡Ah! ¡Si apenas llego ya están lloviendo, vergaso! Aquí arriba Oh, miren Ahí hay un balón Vamos por el balón Vamos por el balón Y ganamos la partida No se me pasó No importa ¡Oh, sí! ¡Victoria! ¡Que me la chupé! ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Pinche sordo! ¡Mira el tamaño de esos huevos! ¡Un fragmento de Kevin! ¡Hueva! ¿Qué? ¿Dos contra uno? ¿Dos contra uno? ¿No son cuatro contra uno? ¿No prefieren siete contra uno mejor? ¡Órale! ¿Dónde están? ¡Órale tú! ¿Dónde? ¡Órale muerte! ¡Que órale! ¡Llégale! ¡Éntrale a los escopetazos! ¡Oh, en esta parte del mapa abrieron una heladería del helado retrasado Ahí lo pueden ver Sí se ve bien, ¿no? ¡Bien! Eso ATM es lo que quiere decir Aquí te mato Por eso Por eso Ok Vamos a brincar Vamos a brincar ¡El aro de fuego! ¡Tiburns y Jujaja! Genial Ponernos bien plásmicos Tenemos que conducir el carrito Estúpido carrito ¡Estúpido carrito! ¡Órale! Vamos a meterle el palo del Stormbreaker por la boca No, por lo que ustedes pensaban A ver Hola, Durburger ¿Qué has hecho de tu vida? ¡Bien! ¡Ey! ¿Qué pasó, trampa? ¿Cómo están? ¡Y bueno! ¿Cómo va su día? ¿Cómo va su miércoles? ¿Ya fueron al baño? Bueno, vamos a ver Dejar recargo esto Bincamos ¡Pum! ¡Ooooh! ¡Increíble! ¡Se atoró la pelota con el árbol! ¡Maldito árbol! ¡Muévete! ¡Vámonos! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, hermanos de nieve! ¡Por favor! ¡Ayúdenme! 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 ¡Hijo de su puta madre! ¡Ahí está el monito de nieve! ¡Yo quiero jugar con el monito de nieve! ¡Cámaraaaa! ¡Magnífico! ¡Magnífico! Ok, lo siento Tendría que hacer eso Ya vieron que la cabeza se te distorsiona en esta turbina Así como Aquí podemos ver Zonas que sí Tenían luz, ¿no? O sea, solo Donde había luz, pues Pues se veía la luz, ¿no? Pero Lo de El otro árbol gigante Lo dejé de hacer Porque Me dio flojera Se me hizo así muy Muy difícil de hacer Y pues ya Este es el árbol ¡No es cierto! ¡Vean! Este es el árbol de navidad Completamente terminado Miren, allá hay como un montón de mecos Bueno Vemos que en estas maletas Dice THC Y si no saben qué es el THC Es la sustancia activa De la marihuana ¡Ey! ¡Atrapa esta! No, pues como que si tardan a explotar ¡Oh! ¡Desapareció! Vamos a lograrlo Vamos a lograrlo con el jetpack ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Noops! ¡Noops! ¡Videos que les mostraré En este video Y si ya sé O sea Les voy a mostrar Videos Dentro de un video Y ya sé que va a llegar El típico vatito Que me va a decir Nos va a mostrar videos en un video Nos va a mostrar videos en un video O sea ¿Qué tienen mis equipos? ¿Por qué me dan a los peores? ¡Noops! ¡Mancos! Uy, a ver si llego porque La lava está subiendo Venga, venga, si se puede ¡No! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡No! ¡Ah, maldito sea! ¡No puedo construir! ¡Oh! ¡Wow! Pero en esta parte Esto quiere decir, aquí te mato Eso ATM es lo que quiere decir Aquí te mato ¡Vamos a fumarnos el pasto verde! ¡Wow! ¡Oh! Ahí hay un sin skin Vamos a conseguirle acá ¡Muere perro! Ok, eso Eso fue fácil Era una albóndiga humana Y es un plan perfecto, la verdad Porque imagínense el tamaño del churro que debe Que puedes hacer con esa Con esa sábana, con ese papel de arroz ¡Me está bajando de 10 en 10! ¿Qué está pasando? Ya cállate, p*** Pero cuando llegas a los tacos Están envenenados Esto es completamente racista Porque es algo que haría Hitler ¡Eso no da risa! ¡Cámara! Bien, vamos a consumir la poción No, maldita sea Dispárale Dispárale al zombie Maldito sin skin meco Bueno, y en este partido ¿Fumamos? Cuenta el rumor De que si te le quedas viendo Fijamente a esta tele Te saldrá el osito de peluche Que acabas de matar ¡Oh, mira el caballito, wey! ¿Dónde está Thanos? ¿Dónde está Thanos? ¡Ah! ¡Muere Thanos! ¡Oh! Destruimos a Anos A ver, le vamos a meter Una granada de hielo ¡Oh, espérate! ¡No, espérate! Es que no le... ¡Mira nada más esos colores! ¡Mi hermano! ¡Wow! Si vamos a este lugar Vamos a encontrar Los grandes huevos Del rey helado Aquí ven Ven que Están aquí dentro Vemos que Son unos huevotes Aquí se rompe una jerga Yo ya me voy a laver Ok Ya, ok, está bien Suficiente Yo ya me voy a laver